Al principio todo se sentía más lento. El estar encerrado me llevó a ver a mi entorno un poco más cerca. Encontré confort en los libros y mis pasatiempos y empecé a buscar respuestas en los recuerdos que me rodean. Nogal, en este momento de cambio, recuperad vuestra libertad interior. Protegeos de cualquier limitación exterior. Ya provenga de personas como de situaciones. Id seguros por vuestro camino. Dieciocho, impaciencia. Perdonad y perdonaos. El tiempo es una ilusión. Apresuraos lentamente y dejad que el mundo vaya a su ritmo. Escuchad el ritmo de vuestra respiración y recuperad la calma natural. Este tiempo os pertenece. No huyáis de él. Dos. Álamo temblón. Podéis recuperar la confianza, pero no solos. Esta flor os dará compañía, pero tenéis que ayudarle buscando alivio en los demás. No para que os consuelen, sino para jugar, reír y bromear juntos. Así será como los fantasmas podrán regresar al lugar de donde han venido. De vez en cuando dad un suspiro de alivio. Tened compasión por los demás y por vosotros mismos. Presencia y comprensión son cualidades que podéis ofrecer y recibir. Así hallaréis el valor y la decisión para abandonar cualquier timidez y miedo. A menudo os asustan sombras infundadas. Cambiad de perspectiva y os reiréis de ello. Vuestra fantasía es un regalo divino que conjugáis con el mundo real. Estás despiertos y presentes. Aquí y ahora. Interesados y benévolos. Finalmente tenéis los pies bien plantados en el suelo. Alegraos. 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 Alegraos.